i Hola hola muy buenas señores que te lo encontré y me encontré estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien y acaba de pasar algo bastante grave para mí que es cuando una página web demuestra a la más absoluta perfección que no han jugado absolutamente nada a la nintendo switch es lo que ha ocurrido con euro gamer el portal hispanohablante con un par de sus colaboradores lo han demostrado en su último vídeo llamado like y dislike yo voy a hablar sobre esto porque euro gamer ahora mismo es el portal en youtube de estos de habla hispana el más seguido dedicado a videojuegos por parte de la prensa oficial Entonces nada hay tres muchachos dos de ellos a mí no me caen mal seguro que son excelentísimas personas que a uno le llaman el sopas el otro es pep sánchez bueno de acuerdo hay un tercero que es la cosa más pipera que yo me he echado a la cara en muchísimo tiempo y las barbaridades que llega a decir sobre nintendo es para que nintendo españa coja el teléfono y haga una llamadita y le diga al piper o ese oye tú de qué vas qué clase de mentira estás contando os voy a poner en contexto empiezan a hablar sobre pokemon sleep y este muchacho piper o empieza a despellejar al pokemon sleep que todavía ni se sabe lo que va a ser dice que es un videojuego que es como el otro yo del pokemon go no tiene ni idea y el hombre se pone como muy así como muy exacerbado se pone así como muy porque dice que eso es totalmente intrusivo que que haya una aplicación de móvil que te mida la hora de sueño que es para decirle pero tío si eso ya es más viejo que el arroz de la arrocera de sony y el tío ahí totalmente enfadado no 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 el pokemon sleep muy mal muy mal muy mal y a pep sánchez empieza a decir a jugar con no bueno pues a lo mejor mitad de la noche mientras está durmiendo pues te empiezan así a susurrar al oído cómprate el fire emblem en fin ya se les va la olla empiezan a decir chorradas tonterías de acuerdo pero es entonces cuando salta este piper o que tiene la misma pinta que el oso bugueado del days gone y dice lo siguiente que me parece gravísimo a mí me parece gravísimo una mentira una barbaridad simplemente porque se nota luego me dicen a mí que si hay tarde son y que si tal este tío la rabia que le tiene a nintendo y la mentira que cuenta por favor a todo lo que tenga hay una nintendo switch a ver a ver la barbaridad por favor lo voy a leer tal cual textual palabra por palabra lo que dice el tío que por cierto se expresa como un niño de cuatro años voy a leerlo literal lo que dice no voy a poner la parte del vídeo porque no quiero ni pedirles permiso ni nada ni tampoco voy a poner en la parte del audio porque su bomba es francamente desagradable vamos a leer lo que dice este tipo sobre la nintendo switch es hablando sobre esto de que es muy intrusivo lo de pokemon slip según él dice piensa una cosa la switch y esto ya lo hacía la wii me parece no os ha pasado que a veces se enciende sola y te enseña ofertas de la y shop y le responde el sopa que es el único que demuestra ahí que algo ha tocado la nintendo switch le dice a ti te pasa una cosa más rara como diciendo eso a mí no me ha pasado y el tío prosigue convencido no 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 pero que esto no es un fallo que esto es que tiene algo que cuando haya ofertas o algo se expresa como un niño de cuatro años o sea me pasaba con la wii u porque claro la switch te lo tapa el doc o sea Dice que se te enciende la pantalla de la switch para enseñarte oferta pero que claro no puedes leer porque te lo está tapando el doc no eso es una virguería de diseño por parte de nintendo no por parte de los publicistas es que nada nada más que por sentido común ya la idea la tienes que desechar pero no el tío sigue pero la wii u tú la ponías en su cargador y tú la pantalla lo veías y a veces había un rollo de notificaciones y se encendía y te ponía hay una oferta en la e-shop no sé qué no sé cuántos pues imagínate si esto este estos comentarios esta manera de expresarse hay una persona que tiene más de cuatro años aunque vosotros os parezca mentira esto es una vergüenza esto es una barbaridad esto es una mentira execrable miserable de dónde ha sacado este muchacho de dónde ha sacado este muchacho esta mierda hay que poner en contexto que este mismo muchacho fue el que retransmitió con euro gamer precisamente el directo del e3 de sony del año 2013 en el cual al final de la retransmisión dijo que era un bulo que era un bulo que se iba a tener que pagar por jugar online en la playstation 4 el mismo tío que decía que era un bulo que no estaba confirmado que no se sabía que por playstation plus había que pagar nada evidentemente en mitad de la conferencia lo habían dicho perfectamente claro el momento en donde él más se rió fue cuando se metían con microsoft con lo del intercambio del juego y luego está el momento del web web cuando salen imágenes del destino y uno un genio en este mismo vídeo donde miente descaradamente acerca de la nintendo switch dice que a él le llama la atención mucho el death stranding pero atención a la perla que suelta yo quiero que se juegue poco yo quiero que sea la película bueno eso ya es cuestión de opiniones es cuestión de gusto pero que para que pongáis en contexto la mentalidad del susodicho del individuo yo poco jugar a mí me interesa la película pero de acuerdo eso son gustos pero la que ya no son gustos la que tú ya metes la pata hasta el fondo pero hasta el fondo es inventarte de manera macarra que debería de llamarte nintendo españa preguntándote oye y eso de verdad explícanoslo a nosotros directamente eso que te ha pasado a ti lo vuelvo a leer piensa una cosa la switch y esto ya lo hacía la wii me parece ¿te parece? ¿no os ha pasado que a veces se enciende sola y te enseña ofertas de la e-shop? esta afirmación es gravísima es gravísima está en un portal de prensa oficial Eurogamer y se supone que la gente os hace caso porque digo que hay dos que se nota que no han tocado la nintendo switch ni con un palo uno es este que lo único que ha tocado en su vida es algo de playstation lo único y lo demuestra una y otra vez también dice que lo único que espera para este verano que no espera nada que este verano va a ser como si acaso el crash astral chain fire emblem super mario maker 2 como se nota que este no ha tocado en su vida una nintendo switch pero es que encima el pep sánchez le da la razón que el pep sánchez que se ve que es muy buena gente que todo lo que quiera pero demuestra que no ha tocado la nintendo switch le da la razón se calla y se queda la cosa tal cual y se queda la cosa tal cual que ahora resulta yo no me había dado cuenta a vosotros pasa a vosotros pasa que la nintendo switch se enciende sola que la nintendo switch se enciende sola esto es nuevo eso de que se doblaba como una banana eso de que le salían grietas eso de que se rayaba rayaduras con 2L pero esto es nuevo eso de que se enciende sola para ponerte anuncios de la e-shop ofertas o sea totalmente intrusivo y ya nintendo es que controla cuando se enciende tu videoconsola que dices pero bueno tío pero bueno no tú sabes la barbaridad que estás diciendo tú sabes la acusación que estás haciendo tan grave y tú sabes el nivel de ignorancia que estás demostrando eso no ocurre con la nintendo switch que dices que te inventas me podría meter con la chorrada que dice del death stranding que él prefiere la peliculita en vez del juego con lo de ya me metí en los directos de twitch con aquello de que era un bulo lo del online de pago de playstation en el 2013 en el directo de oro gamer ayy como se te vio ahí el plumero amigo blanqueando pero por qué no te lavas la boca que es lo que me pregunto yo porque esta gente que demuestra día tras día que lo único que ha tocado en su vida y lo único que les importa es una playstation y muy poquitas cosas que salgan en esa playstation y a los demás un menosprecio absoluto ni tocarlos pero lo que yo me pregunto oye que este tío es libre ama a tu playstation me parece fenómeno pero que haces hablando de la nintendo switch que hace hablando lávate la boca no tienen ni idea de lo que te ofrece la nintendo switch no la conoce no sabe su funcionamiento y lo acaba de demostrar que dice y también lo hacía la wii u me parece que dice que chorradas dice joder que aquí tenemos millones de personas la nintendo switch que dice que se nos enciende sola por aquí encima del tío utiliza la inteligencia de una manera se enciende sola pero claro no lo leo porque está el doc pero que dice pero que dice o sea te ponen publicidad nintendo para que lo tape el doc pero que dice te has parado a pensar dos segundos de tu tiempo la chorrada la tontería monumental que estás soltando y que el único que ni te contradice el único que te dice que te está pasando una cosa muy rara sea el sopas y que pep sánchez asienta y te dé la razón es que es para decir pep sánchez tío tú tienes la nintendo switch tú la has tocado pero tú sabes la barbaridad que está diciendo el pipero ese tú sabes la barbaridad que está soltando la acusación evidentemente de publicidad totalmente intrusiva a nintendo pero es que además miente descabelladamente el oso neymar bugueado del day is gone tiene la misma pinta el tío muy feo horrible hay otra gente neuro gamer que se nota puede estar más de acuerdo o no pero bueno se nota que juegan y tal está el borja pavón está el senpere está el enrique bueno se puede estar más o menos de acuerdo con ellos pero bueno juegan se nota que juegan bastante luego está el director de la página que me parece flipante que el director a lo único que juegue que el xavi roble a lo único que juega al fifa me parece flipante me parece flipante pero bueno el hombre le ha echado cara a la vida se ve que el hombre ha atrevido y ha dicho yo voy a sacar de estos negocios y aunque yo solo juega al fifa voy a crear esta página vamos a ser una subsidiaria de euro gamer inglaterra me parece muy bien y luego está la parte lúdica que sobre todo la mantiene el sopa pep sánchez por qué hablan tanto sobre microsoft por qué hablan tanto sobre nintendo no lo entiendo y luego está el pipero este que en fin este no tiene remedio te miente más que habla miente más que habla qué chorradas dice qué chorradas cuenta qué tontería muchacho de dónde has sacado esa información lo has soñado es mentira que la nintendo switch se te enciende es que de verdad que cada vez que lo repito más fuerte me parece que se te enciende a ti la nintendo switch para ponerte publicidad para ponerte ofertas de la e-shop tío has patinado pero has patinado de una manera gorda gorda has patinado gorda has patinado has patinado mucho no has tocado una nintendo switch en tu vida te importa una mierda la nintendo switch y lo demuestra en cada comentario la manera de ponerte nervioso con eso de pokemon sleep que es una aplicación sin más para móviles y el tío es luego de lo que me acusan a mí que anda que no se les nota el plumero no se les ve el plumero ni nada ese sí que el clavo ardiendo mira que yo lo dije en un comentario de twitter que me anticipé a los piperos dije yo verás tú con el pokemon sleep lo puse en un vídeo si lo tengo hecho en un vídeo verás tú el pokemon sleep estos son los nuevos cartones antes tenían el clavo ardiendo de meterse con nintendo por lo de nintendo lavo los cartones y ahora pokemon sleep y el tío hablando minutos y minutos sobre que nintendo te va a estar espiando por las noches con lo de pokemon sleep y suelta no no sé que esto ya pasa sé que esto ya pasa con nintendo switch que se te enciende sola no ha pasado a vosotros vuelvo a repetir y ya dejamos el vídeo vuelvo a repetir de principio a fin la manera de expresarse de un niño de tres años de cuatro no de tres años que está aprendiendo a hablar la manera de expresarse piensa una cosa la switch y esto ya lo hacía la wii u me parece no os ha pasado que a veces se enciende sola y te enseña ofertas de la e-shop dice el sopa a ti te pasa una cosa muy rara dice no 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 pero que esto no es un fallo que es para decirle quien ha dicho que sea un fallo que cojones de que que película te ha hecho no 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 pero que esto no es un fallo que esto es que tiene algo que cuando hay oferta o algo o sea pasaba con la wii u porque claro la switch te lo tapa el doc pero la wii u tú la ponía en su cargador y tú la pantalla la veía y a veces había un rollo de notificaciones y se encendía y te ponía ahí una oferta en la e-shop no se que no se cuantos pues imagínate periodista 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 entonces se supone que es un periodista alguien que no sabe ni hablar alguien que no ha tocado en su vida ni con un palo la nintendo switch pero alguien que está mintiendo descabelladamente una mentira gorda una mentira gorda una mentira gorda y una acusación muy grave a nintendo así que que euro gamer se lo haga ver que hable sobre la nintendo switch sobre microsoft por borja pavón pues el enrique pues el senpere coño los que la han tocado pero porque esa manía porque esa manía de a gente que ni le va ni le viene tengan que hablar sobre ello no lo entiendo pero lo peor aún es que el pipero este el oso neymar bugueado del days gone diga sandeces en fin señores vosotros que lo paséis muy muy bien con los videojuegos hay que pasárselo por supuesto muy bien con los videojuegos pero es que yo lo siento a mí cuando cuando yo veo este nivel de periodismo que esto se supone que son buenos que son bien pensantes y que quieren hacer las cosas muy bien es que lo siento es que me recuerda tanto a hobby consola me recuerda tantísimo a hobby consola a lo que hacían si estos no se han inventado nada tú vienes de hobby consola y digo yo ya ya viene otra vez ya venimos otra vez vamos a decir tonterías que luego hay un chiquillo que se lo cree luego hay algún niño que os ve y que dice coño pues mi nintendo switch se va a encender sola me va a mostrar ofertas de la e-shop que cojones que cojones de que estás acusando nintendo te ha visto los términos del contrato del online de playstation 4 pipero te lo ha leído sabes lo que hace sony con los datos que tú vas cogiendo del online con tu playstation 4 tú sabes lo que hace con ellos pipero y te atreves a hablar sobre nintendo switch lávate la boca lávate la boca e infórmate un poco pero que más la verdad a ti te sonaba bien la mentira y a ti te sonaba bien la película madre mía en fin que lo paséis muy bien con los videojuegos y ya sabéis esta noche directo en twitch y también en la descripción del vídeo ya sabéis instant gaming los mejores precios rage 2 el total world three kingdoms resident evil door remake devil my cry 5 grand default 5 lo que a vosotros os interese hay muy buenos precios que no habéis tocado la nintendo switch además de que una mentira horrenda pero demuestra que este muchacho no ha tocado la nintendo switch y que quiere mentir lo que pueda sobre la nintendo switch pero también demuestra lo de pep sánchez que sí que es muy buena gente que yo no me meto con él seguro que es una excelente persona pero demuestra que no la toca como le va a llevar la razón a un tío que ha dicho esa barbaridad que lo paséis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego miedo me da lo que esta gente diga en las conferencias de nintendo y de microsoft por favor que este borja pavón el sempere o el enrique que al menos sepan de lo que hablan por favor que sean a ellos los que retransmitan las conferencias por favor que lo paséis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego y por supuesto las conferencias venlas en mi canal venlas aquí en directo que es donde vale para mi